El Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra, oh Dios que has instruido los corazones de tus fieles. Con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu. Y gocemos siempre de tus divinos consuelos, por Cristo nuestro Señor. La, 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 la... La, 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 la... Y renovarás la faz de la tierra, oh Dios que has instruido los corazones de tus fieles. Con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu. Con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu Santo.